Bien, el tema que quiero tratarle en esta mañana es el tema del turismo. Ayer el candidato Luis Abinader presentó al sector empresarial, al sector de inversiones internacionales, al sector turístico del país, presentó la propuesta del sector turismo. Como es de conocimiento, esta familia siempre se ha dedicado, entre otras empresas, al desarrollo hotelero y ya por los años 90 estaba desarrollando grandes proyectos hoteleros en la parte norte, llámese Puerto Plata. Y anoche, en su presentación, hizo énfasis en la necesidad de defender nuestro turismo. Yo quiero que por favor me pongan audio, audio por favor de eso. ...de sostén económico para el país, sino también ese sostén económico a nuestra producción agrícola, para nuestros agricultores, también para gran parte del sector industrial, comercial, artesanal, artístico y cultural. Y por eso, para que todos reciban los beneficios del turismo y hacer un encadenamiento productivo del sector turístico con la industria, con la agropecuaria nacional y logrando que el turismo incremente su consumo con los productos locales. Y ahí tenemos en resumen lo que fue la presentación de Luis Abinader al sector turismo, al sector empresarial, al sector de inversiones que presentó. Señores, las ideas que hay plasmadas en ese proyecto son propuestas sumamente interesantes para continuar el desarrollo. Hasta ahora el desarrollo se ha estado dando, se ha estado presentando en construcciones hoteleras, pero han faltado algunas iniciativas, han faltado también algunas decisiones que tomar en este sector. Y él propone un desarrollo turístico sostenible con la construcción de 3.000 habitaciones hoteleras en la zona de Pedernales. Reforzar el aeropuerto de Barahona y el puerto de Barahona para poder desarrollar esa zona olvidada y pobre de nuestro territorio nacional. También hace la propuesta para instalar dos parques temáticos al estilo Disney, University Studio, de tal manera que nosotros como país nos convirtamos en un atractivo mundial en asuntos de parques temáticos, en asuntos de diversión y asuntos de calidad hotelera. En esa propuesta se engrosan la construcción o presentación o conquistar más de 100.000 nuevos empleos. Esto incluye la parte norte también con Puerto Plata. Y él daba una cifra sumamente pasmosa. Por ejemplo, por Punta Cana llega el 64% casi de todos nuestros pasajeros por vía aérea. Y en Puerto Plata cada vez va disminuyendo la cantidad de pasajeros que llegan por Puerto Plata, que usan este destino. Entonces él plantea la construcción de una carretera que una al aeropuerto del Cibao con Puerto Plata en menos de una hora. Y también plantea el fortalecimiento de infraestructura en Puerto Plata, en Samaná, en las terrenas, en el Ceibu, de tal manera de entrelazar todas las zonas que son agradables al turismo, que tienen las condiciones para fomentar el turismo y se puedan desarrollar de una manera consistente. Otra cosa de la que él plantea que es sumamente importante y es la integración del sector privado a través de fondos fideicomisos, donde el sector privado y el sector público puedan manejar grandes inversiones para desarrollar la infraestructura hotelera del país. Y uno de los énfasis que hace es estrechar los productores nacionales, aquellos que producen los productos que necesita el sector hotelero para que ellos puedan suplir, darle las condiciones, las facilidades, los instrumentos, las herramientas, la capacitación para que ellos puedan producir la mayoría de los productos que consume el sector hotelero. Con esto se engranan dos puntos principales, el desarrollo turístico, desarrollo empresarial, intervención del Estado, intervención privada y la producción nacional. sumamente importante para generar también grandes cantidades de fuentes de empleo en uno de los sectores más vulnerables, que es el sector campesino. ¿Por qué el interés? Bill Clinton estuvo aquí en el país recientemente vacacionando y el mismo Bill Clinton expresó que este es un país con grandes potenciales, que es un país bueno para vivir. ¿Y qué sucedió? La mayoría de los medios de comunicación no se hicieron eco de estas expresiones del expresidente de Estados Unidos. En un país que es de servicio, en un país que es de turismo, todos los medios de comunicación debieron de hacerse eco de esto. ¿Están en otra cosa? El mismo ministro de turismo parece ser que está en otra cosa. Nosotros como dominicanos tenemos que defender, tenemos que poner de nuestra parte para defender a nuestro país hacia el mundo. Y a veces, inconscientemente, nosotros mismos perjudicamos a nuestro país hablando o manifestando, magnificando algunas noticias internas que provocan daño en el turismo. Es notable que no hay una política de estrategia de contingencia en el sector turismo, o ha sido muy mal manejada. Y este renglón que a nosotros nos aporta grandes cantidades de divisas y grandes cantidades de empleo, unidos con las remesas nacionales, internacionales, es lo único que hasta ahora nos ha mantenido a nosotros con una estabilidad que todavía se puede hacer inversiones, con una estabilidad que todavía podemos hacer un país vivible. Y otra cosa primordial para poder desarrollar este sector es la seguridad ciudadana, seguridad ciudadana, y preparar también a nuestros jóvenes para que den un servicio de calidad al turismo nacional y al turismo internacional. En buena hora la propuesta del candidato presidencial Luis Abinader para desarrollar el sector turístico en todos los focos que tienen las herramientas para que así se logre. Efectivamente, gracias Fulvio. Y hay que felicitar a Luis Abinader porque está haciendo propuestas interesantes en los diferentes aspectos de la República Dominicana. Queremos darle la bienvenida a nuestro compañero amigo Francis Rodríguez, que ya se integra al equipo. Gracias, buenos días. A Dios las gracias por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, Fulvio y amables televidentes. Buenos días, Francis. Hay un aspecto que me luce un tanto utópico y no lo compro con respecto al turismo y pedernales. ¿Qué cosa? Lo que hace un año atrás debió de ser un tema fundamental para cualquier candidato a la presidencia. Y precisamente hoy vamos a tratar el tema en el tema central, Haití. No se aborda con respecto a la presión que genera una migración desordenada, sin regulación y un desorden que de aquel lado existe. Fíjate tú, una frontera con un Disney World y con 11 millones de despavoridos que ya se advirtió que en pocos días ya quedará sin ningún tipo de control en Haití y que hoy las revueltas ya no son sociales, ya son programadas con un objetivo. Y eso no lo están advirtiendo los candidatos porque creen que es tocar una tecla que le va a dañar. Pero aquí el pueblo va a necesitar que alguien venga yo aquí. No venga tú a demeritar una propuesta de altura, una propuesta firme, coherente, responsable de desarrollo con un tema de Haití. Él presentó su propuesta de Haití. Pero él presentó su propuesta de Haití también. ¿Hacerle apartamento aquí? No, él presentó su propuesta de Haití también. Léela y búscala. Hacerle apartamento. Él también la presentó. Yo entiendo que el único candidato... No es un absurdo. Mira, ayer... No es un absurdo. Ayer... ¿Cómo se llama? Manuel. Manuel Valdés. Manuel Valdés. Valdés. Ha demeritado una propuesta... Absurda. De desarrollo nacional. Creación de empleo con otro tema. Y hay que defender eso, que el único candidato que está presentando propuestas ahora mismo es Luis Abinader. Eso no le valora. Eso no valora en nada. En el caso de Gonzalo Castillo no está presentando nada. En el caso de Luis Fernández lo que está en una confrontación constante con la Junta Central Electoral y contra el sistema electoral dominicano. O sea, vamos a permitirle a Luis Abinader que siga... Ya lo va a hablar. Bueno, pero que él presentó propuestas. Lo está haciendo de manera sistemática. Lo está haciendo de manera sistemática. Ya presentó su propuesta de justicia. Está bien. Él presentó su propuesta de turismo y hay que permitirle que siga haciendo propuestas Pero yo no le estoy quitando el derecho a que lo hagan, papá. Pero no, estoy criticando que cuando se hacen propuestas deben hacerse propuestas con seriedad. Es que son temas diferentes, hermano. Él también presentó su propuesta de tema haitiano y migratorio. Y cómo tú lo vas a controlar cuando tú vengas las hordas haitianas para acá. Bueno, ahí está la propuesta. Es decir, no hay ninguna propuesta. Propuesta migratoria, hay propuesta migratoria. Búscala, búscala para que juegas como es. Propuesta migratoria la hay. Bueno, de todas maneras, para mí es una utopía y un absurdo cuando no se aborda con responsabilidad lo que es lo que dijo Manuel. La nacionalización de la frontera se requiere que ya hemos sido desplazados en un 35% de esa zona. Y hay lugares donde está el 100% que son haitianos y están en República Dominicana. Pero eso se ha dicho muchísimo. Pero no lo abordan con responsabilidad. En Pedernal es inaudito que tú puedas hacerlo si tú nos cuentas. Ve y amárralos haitianos en Haití. Ve y amárralos. Se dan cuenta que ellos van a fusionar. No, no, no. Van a fusionar Haití. Ve y amárralos. Vamos a ser responsables. Vamos a ser responsables. Irresponsables ustedes. Traidores. Traidores ustedes. Raudeores. Traidores ustedes. Irresponsables ustedes. Irresponsables. El grupo de Lionel Están. Son propuestas serias. Es responsables. Irresponsables son ustedes. Absurdo. Propuestas serias. Absurdo. Propuestas serias de generación de empleo. Absurdo. Porque el día de hoy dejó de seguirle el coro a Lionel. Absurdo. Es lo que yo creo. Por eso está resonando así. El único cuco que tienen. El único cuco que tienen. El único cuco que tienen. Absurdo. Y tuvieron ahí y no hicieron nada en migración. Y no hicieron nada. ¿Y cuándo tuvimos nosotros en migración? Nada tuvieron. ¿Cuándo la tuvimos? La tuvimos sin ningún tipo de... Y tuvieron en droga también y no hicieron nada tampoco. Nosotros fuimos de ser. Vamos a escuchar el mensaje navideño de...